Lele, lele Yo quiero comer, no son suerte No me haces ir a la sol No hay nunca más ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? El cuarto de la Se quedó pandera Se quedó dormida Se quedó dormida No me haces ir a la sol No me haces ir a la sol Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida No me haces ir a la sol Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida No me haces ir a la sol Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida